Vos, dale, para mí uno más, para mí uno más En 3, 2, 1 Papel me 10, el under del under Tengo cosas que contarte y data por bajarte Por empezar voy a tener que bancarme Un minuto y medio de tres pelotudo intentando desprestigiarme Data por bajarte, no voy paso por paso Yo voy parte por parte, parque por parque Under por under, bajando al parque Ni tachando lugares pa' coronarme Vos quisieras coronarte, yo tengo una corona pa' bajarte arte Y no voy a bajarme de acá porque no soy un gendarme Me visto con su color pero no suelo identificarme Oh, ok, yeah, yau, yeah, yau Papo, fichis, papo, fichis Pensé que ibas a seguir papo, ah yeah Pensé que ibas a seguir papo Si rapeaste como todo tegro Y yo rapeo como guacho, guacho no soy termo Rapeo con las ganas que tenías de pequeño Yo no soy verde, rapeo en blanco y negro Yes, yo, yes, yo, y estos raperos somos Se creen rap, el papo no son monstruos No te desprestigio, es más tenés buen rostro Es más, papo, sos el mejor mocho que conozco Oh, 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 oh Hermano, si te vas a chupar la guacha, cara Yo sobre raperos, perros, como varas Vos te puto a chuparla En el jala nacen leyendas, pero yo vengo a matarlo Y si, hasta la leyenda se come un caño Así que si te bailo, perro, que no se haga extraño Las ganas de chicos de pequeños que están extraños No te enseñaron que el hambre crece con los años No se frena, que estás en crecimiento ¿Cuántos sentimientos yo dejé por esto? Antes no tenía ni para un vuelto Lo que era un pasatiempo Y en día es mi sustento ¿Cómo no confiar en mí mismo? ¿Cómo desprestigiar el algoritmo? Porque yo acá estoy desde el inicio No puedo desprestigiar lo que nunca tuvo prestigio Máhuaca con alfileres Ustedes jamás podrían ganar en la comp No veo tres en sí, los tres son torpes Él es Parker, yo Venom con el simbiote Compa, te la doy desde antes Vuela polvo si me saco el sombrero en el western El Eros viene del pasado distante Donde siempre gana este Me cago en risa con lo que hace El Eros es alma, espíritu y envase El Eros es todo lo que le nace El Eros es ser chancho y tener clase Ustedes eso no lo hacen Es la cara que acá más aparece Regan con Ferti la planta y crece Denle escupo a quien se lo merece Joder puta, acá bancá no seas malo Yo mañana voy a vestir un camaro Mandé video, no me clasificaron Miren como vuelan las alas que cortaron Las alas que cortaron y seguís acá parado Bien cebado, si me las cortan llego caminando Vos lo acotaste a él tarado Miraste una presa y descuidaste los costados Es de tres, no es de dos, que te pasa Perro demostra que Zona Sur está en la casa Si grito es por hambre, no es por falta de confianza Quiero que mis rimas tapen el ruido que hace mi panza Porque si no, no se puede Acá tienen a ese borracho de Gede Porque a veces no se puede He viajado a dedo y me ha pagado hasta el albergue Pero no sos rapa Yo he viajado a dedo y he conseguido una capa Gracias a los rapa que conozco Que se queman los dedos con ganas de quemar etapas A chuparla El héroe es re rapero, perro, pero solo le gritan el jala Yo también estuve en Red Bull, me dieron alas Pero no estaban pisos, yo ya sabía usarlas Me escapé del domo El único mono, no me sordomo Nací pa' ser Homero y ustedes pa' ser el homo Este, donde solo gana este Porque viene pa'l sur y encima muestra que es peste Hermano, poca suerte Donde gana este, el pasado no está vejentado ni lejano Ahora está presente Se regalaron, son requebrados O al menos enero, ahora vino equivocado Te cortaron las alas y te las cortaron Pero fue a cambio de los avales Que el avioncito regalaron Sí, estoy dejado, estoy avejentado Y hoy no vine muy así calado Pero bueno, hermano La cita era con el jala, chuparla Las guachas que esperen para otro lado Bien, toca la balusa Hay un río acá para los pies Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso A ver, mi gente Dale, bacho Me ayudan con la cuenta Todos ahí, eh A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasaeros! ¡Pasaeros! Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Acá se desengrana No, 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 no No, no, no 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 woens Gracias.